Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Vamos a ir a por el primer vídeo de este canal. En este caso vamos a centrar en un tutorial para conseguir mantener el filo de nuestros cuchillos y navajas afilado. Aquí tengo un par de cuchillos sin afilar, en este caso una navaja de bolsillo de acero chino y un cuchillo de cocina normal, probablemente también de china. Los tengo completamente destrozados, fijaros el cuchillo, no corta nada, si acaso rompe un poco. Así que lo que vamos a intentar es dejarlo afilado y listo. Para ello vamos a usar los famosos kits de piedras al agua. En este caso tengo aquí un kit de afilado que contiene dos piedras al agua, una de grano 400 y una de grano 1000. La de grano 1000 es la más fina y la que usaremos al final para conseguir un buen acabado. Voy a ponerlas en agua durante 5 o 10 minutos hasta que estén suficientemente húmedas y entonces ya pasamos al afilado. Bueno, parece obvio pero lo primero es tener el filo que vamos a afilar limpio de impurezas, de óxido y ese tipo de cosas. De esta forma el afilado será mucho más exacto y podremos conseguir un mejor resultado. Fijaros que aquí ya la navaja tiene un filo muy bien delimitado, así que simplemente nos centraremos en seguir este surco y conseguir mejorar un poco la inclinación. En el caso del cuchillo de cocina, fijaros que prácticamente no se ve el filo, es decir, la superficie ya está muy desgastada, con lo cual aquí vamos a tener que usar la piedra de 400 bastante más para intentar conseguir volver a sacar el filo. El cuchillo. La idea es desde el fondo hacia nosotros. Unas 10-12 pasadas por cada lado y cambiamos. Es muy importante mantener siempre la misma inclinación. No es lo mismo que hagamos 5 pasadas con 45 grados, que luego hagamos las otras 5 pasadas con 60. Es importante seguir siempre el mismo ángulo. Para ello podemos usar el dedo como límite. Así que vamos a ello. Como veis, poco a poco, en la piedra se va creando un barrillo que va adquiriendo tonalidades negras. Eso es que estamos desbastando el acero. Ese negro es material que estamos eliminando del cuchillo. Ya, después de unas pasadas, seguro que ya vosotros vais viendo el ángulo que debéis seguir. No está de más de vez en cuando humedecer un poco la piedra y seguimos. Poner el dedo para saber dónde está el límite y arrastramos. En este caso es mucho más sencillo, ya que la hoja es mucho más corta y podemos seguir la forma de la hoja con una mano. Cambiamos a otro lado. Vamos a pasar a la piedra de mil para darle el último acabado. Despacito. Y con buena letra. Y bueno, 20 minutos después ya tenemos el cuchillo y la navaja listos para su uso. Podría estar mejor, cierto es, pero bueno. Mejor que tenerlo sin afilar siempre será. Espero que os haya sido útil. Ya sabéis, practicar, practicar y practicar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y si os gusta, pues ala, a compartir. Gracias por ver el vídeo.